¡Hola muchachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy vengo a invitarlos a que vean este video de Sebastián de Belarcazar, donde el día de ayer fui con mi novia y pude sacar unas tomas de dron, entonces espero que lo disfruten y pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!